Ingresé al Magister en Data Science de la Universidad del Desarrollo por ser primero un programa pionero en Chile y segundo porque quería dar un giro a mi carrera profesional hacia la toma de decisiones basada en datos. Una de las cosas que más me gustó del programa es que me abrió todo un abanico de posibilidades respecto de lo que involucra el Data Science. El programa me permitió complementar mi vida profesional con mi vida académica y mi vida personal. En ese sentido los profesores siempre están súper abiertos a escuchar ya que obviamente como es un programa de corte profesional todos los que estamos en el programa teníamos estas responsabilidades que también teníamos que complementar con este programa. Mi experiencia en el Magister en Data Science fue súper buena así que de verdad si les interesa el área los invito a que puedan informarse acerca de este programa en la Universidad del Desarrollo.